Bueno amigos, ¿a quién no le gustan las cosas de terror, de suspenso? Bueno, tengo unas fotografías que fueron tomadas hace dos días allá en el trabajo y se las voy a mostrar. Vamos a hablar de esas fotografías que realmente fueron un poco extrañas por lo que pasó. Así que veamos aquí en Farándula on YouTube. ¡Regresamos! No sé si ustedes crean en fantasma o espíritus. La verdad, yo sí lo creo. Y siempre he estado viendo también documentales, también series de lo que es todo lo que es paranormales. Yo también he hecho varios EVP que son voces que uno puede captar por medio de grabaciones de audio que uno puede captar ahí. Pero también con fotografía, con video, uno puede captar muchísimas cosas. Bueno, aquí estamos en Hudson, Florida. Aquí estamos en el trabajo donde tengo un trabajo de noche. Entonces, aquí hay un barco donde dos compañeros, uno de ellos viene visitando de Florida, de Miami, Florida. Entonces vino a recoger camarones, porque ahí lo que se vende son camarones vivos. Entonces, él vio ese barco y dijo que le gustaba, que estaba bonito. Entonces, decidió, agarró su cámara con el celular y tomó esta foto. Tomó tres fotos seguidas. Pero chequen esta foto que se ve clarita. No hay nada de humo, ni nada que pueda distorsionar lo que es las imágenes. Vamos a ver la segunda foto. Bueno, aquí tiene la segunda foto que él tomó ahí mismo, en el mismo lugar donde él estaba. Ven esa neblina blanca que anda por ahí, que se asoma cerca del lente, el de cerca del lente donde él tomó la foto. En ese mismo instante no hay nada. Se ve todo limpio, todo, no hay ni neblina, no hay nada, ni humo ahí alrededor para que pueda salir todo esto. Ahora, chequen la otra foto. Miren amigos, ¿qué cosa es eso? Bueno, aquí se llama que son bolitas de órbitas, que supuestamente son bolitas que andan ahí como si fueran así, algo que anda flotando con luz. A veces son solamente como si fueran algo de humito y todo eso. Pero esto es lo que se ve que sale directamente del barco. Entonces, al momento de que ellos vieron estas fotos, ellos mismos realmente les dio miedo. Y yo les dije la historia, que yo he escuchado historias que ahí realmente no han espantado, pero sí se han escuchado ruidos, se han escuchado cosas así, que mueven, que tosen y algunas cosas así. Porque yo siempre ando por ahí en la noche, pero hasta ahorita a mí ninguno de ellos, ninguno de esos me ha llamado. O sea, no me han dado nada para que yo realmente me sienta incómodo en ese lugar. Al contrario, sé que hay espíritus que andan rondando cosas. Por ejemplo, ese es un objeto de un barco que es viejo, que están arreglando. Entonces, nos imaginamos que es una persona que realmente era uno de los dueños, que está ahí pegado con ese barco, que no lo quiere dejar. Pero se dio una manifestación en forma de nube y también en forma de una bolita que sale directamente de ahí, de ese barco. ¿Qué será? ¿Será algo, un espíritu que está dándole a decir al muchacho que gracias, que le gustó el barco y se está manifestando? Déme saber en el comentario de aquí abajo si a ti te gustan todas esas historias. Esta historia es verdadera. Fue tomada una con un celular hace dos días allá en Hudson, Florida. Yo sí creo, amigos, y estas imágenes realmente están para la historia. ¿Paranormal o no paranormal? ¿Paranormal o no paranormal? ¿Qué será lo que pasó por ahí? De todos modos, amigos, si te gustó este video, suscríbete al programa de video, que vamos a tener más historias de todo un poco aquí en Farándula on YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!